hermanos del coro, que pasen y vamos a cantar la gloria a Dios aleluya gloria a Dios, aleluya cuantos están listos para darle una fiesta al Señor gloria a Dios aunque habemos poquitos hermanos pero lo que importa es lo que usted trae para él en esta mañana, gloria a Jesús gloria a Dios, aleluya hemos venido a darle una fiesta a nuestro Rey, a nuestro Salvador gloria a Dios despojémonos de todo hermanos y démosle lo mejor de nosotros a él gloria a Dios, aleluya a nuestro Rey, a nuestro Salvador gloria a Jesús vamos a empezar con lo de jubilo siente en mi corazón que empecemos con lo de jubilo vamos a darle una fiesta a nuestro Rey, aleluya gloria a Dios preparen los instrumentos que la fiesta va a comenzar que la fiesta va a comenzar suenen las trompetas que la fiesta va a comenzar suenen los instrumentos delante del Rey Jehová por lo grande de su nombre por la fuerza de su poder por lo grande de su nombre yo siempre me amaré yo cantaré de sus asallas de su gran poder anunciaré de su nombre que la fiesta y en su nombre una fiesta yo haré yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a mi opa yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a mi opa a mi opa yo haré una fiesta a mi opa a mi opa yo haré una fiesta en honor a mi opa yo haré una fiesta en honor a mi opa 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 hay una llana que hace ir un gran poder que está aquí que está quemando un fuego tanto que los destinos está aquí hay una llana que hace ir un gran poder que está aquí que está quemando un fuego tanto que los destinos están aquí fuego 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 del Señor fuego 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 purificador hay una llama que hace ir su gran poder que está aquí que está quemando su fuego santo fuego 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 del Señor fuego 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 purificador fuego 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 ¡Gracias! 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 Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras alcanzado, Dios? Solo imagínese, hermano, ¿dónde estaría? Si no hubiera sido por su gracia y por su amor, aleluya. ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor? Si tú no me hubieras alcanzado, mi Dios, aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin visión. Si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor. ¿Qué sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Como un pájaro herido que se muere en el suelo? Sería como un sievo quebrado, aporado en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor No hay más, que sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Un triunfo así en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un sievo quebrado, aporado en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Tal como soy Señor, sin nada hay que entregar Más que el corazón, me entrego todo a ti Tómame Señor, sin nada hay que entregar Tal como soy Señor, sin nada hay que entregar Más que el corazón, sin nada hay que entregar Más que el corazón, me brindo todo a ti Tómame Señor, al nuevo sol Y aceptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en color Ya no perfume, ya no perfume, ya no perfume Yo quiero ser Señor Y aceptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en color Que hago perfume, ya no perfume, ya no perfume Lo quiero ser Señor Y aceptame como ofrenda de amor Tan como soy Señor, sin nada hay que entregar Más que el corazón, me entrego todo a ti Tómame, Señor, tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que una canción. Tómame, Señor, tal como soy, sin nada que ofrecer, más que una canción, sin nada que ofrecer, más que una canción. Yo quiero ser, Señor, y aceptarme como oferta de amor, como un sacrificio agradable en color, grato, perfume, yo quiero ser, Señor. Y aceptarme como oferta de amor, con un sacrificio agradable en color, grato, perfume, yo quiero ser, Señor. Grato, perfume, yo quiero ser, Señor. Grato, perfume, yo quiero ser, Señor, glato, perfume, yo quiero ser, Señor, glato, 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 glato. Su palabra dice que ante nosotros seamos infieles, y Él permanece fiel para con nosotros, aleluya. Tenemos un Dios grande, grande en fidelidad. Que si Él fuera como de nosotros, no sé, no sé qué hubiera pasado, ya lo hubiera destruido, glato, 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 glato. Pero su amor es grande, su fidelidad para con nosotros es grande. Es maravilloso, aleluya, tener a un Dios como Él, gloria a Dios Y te vas a alabanzar, tu fidelidad es grande, aleluya Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como Tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, es grande Señor Tu fidelidad incomparable Nadie es como Tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, aleluya Tu fidelidad incomparable Madre es como Tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Y vendrá sobre mí El Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y vendrá sobre mí El Espíritu Santo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y mi alma vivirá Y mi espíritu Y mi espíritu Renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Y mi espíritu Renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y el poder del Altísimo Y el poder del Altísimo Me cubrirá Y en mi alma vivirá Y mi espíritu Renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Y mi espíritu Renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y mi alma vivirá Y mi espíritu Renovará Y mi espíritu Y en mi cuerpo Todo nuevo Él hará Y en mi cuerpo Glorios 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 Que hermoso Hermano Reconvear A nuestro Dios Aleluya Y declarar Que estamos en victoria Aunque veamos Todo lo contrario Glorios 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 Que veamos Que la tormenta Se arrecia Declaramos Que estamos en victoria Y que el Todopoderoso Está al lado nuestro Glorios Dios, aleluya, que el Poderoso va al lado de nosotros, gloria a Jesús, aleluya, vamos a cantar esa alabanza, aleluya, usted mire a su Poderoso al lado de usted, aleluya, al Poderoso en batalla, que no hay nada ni nadie que lo detenga, gloria a Dios, él cumplirá sus promesas, aleluya, en su pueblo, gloria a Jesús. El Poderoso va al lado de nosotros, al eterno, el Señor derribará, con alabanza, con banderos y con lanzas, la gloria a Jesús, aleluya, y el Poderoso va al lado de nosotros, al eterno, el Señor derribará, con alabanza, con banderos y con lanzas, las murallas caerán, que el Poderoso va al lado de nosotros, al eterno, el Señor derribará, con alabanza, con banderos y con lanzas, las murallas caerán, con alabanza, con alabanza, con alabanza, con alabanza, con alabanza, el Señor derribará, con alabanza, 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 No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Con algo brillo, se doblará de Jesús, Cristo, Dios por siempre. Con algo brillo, se doblará de Jesús, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, 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 no puedo parar de al Oh Dios, juego, juego, juego del cielo. Juego, 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 juego del cielo. Juego, 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 juego purificado. Hay una llama que abre mí, su gran poder está aquí. Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Y hay una llama que abre mí, su gran poder está aquí. Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Juego, juego, juego del cielo. Juego, 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 juego purificado. Juego, 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 juego purificado. Aleluya, en el fuego, aleluya. Hay una llama, gloria a Dios, que no se debe de apagar en nosotros. Aleluya, que la tenemos que mantener al viento. Aleluya, en el fuego del Señor. Hay momentos, creo que todos pasamos por momentos, en que llega la divinidad, en que nos sentimos desanimados. Pero llega al mismo tiempo la fuerza de Dios, aleluya, para con nosotros. Donde Él nos dice que confiemos en Él, aleluya, que pongamos nuestra fe en Él, aleluya, que Él nos lleva en sus brazos hermosos. Gloria a Dios, que Él va a nuestro lado, que Él está con nosotros. Podemos sentir su abrazo, aleluya. Podemos sentir que nos abraza con su presencia, con su amor, aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero cantar una última alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Con nosotros cantamos, aleluya. Tenemos que ser nuestra y tenemos que ver lo que estamos cantando. Si nosotros decimos, yo sé que tú estás aquí, aleluya, tenemos que ver lo que Él está ahí. Que Él está ahí con nosotros, aleluya. Que Él está aquí, gloria a Dios. Y que sentimos su caminar en este lugar. Que sentimos que Él está caminando aquí en medio de nosotros, aleluya. Que Él está aquí, gloria a Dios. 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 Yo sé que estás aquí. Siento tu caridad. Te mueves entre el pueblo.